Diplomático, vamos a necesitar 100 gramos de masa de hojaldre, la aplanamos y cortamos en cuadros de aproximadamente 10 centímetros, metemos al horno durante 20 minutos, necesitamos también 10 gramos de chocolate derretido, salsa de fresa y de mango para adornar y también necesitamos 20 gramos de crema pastelera para poner sobre el hojaldre, cubriendo con otra pieza hasta formar 3 pisos y adornamos con una zarzamora y azúcar glas. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego, escríbanos por favor a infoestilocrata.gmail.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción, espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo, todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones, muchas gracias.